Lo que están mostrando las elecciones, para mí, cuando uno analiza de las PASO y de las elecciones provinciales, es que mi ley arrastra a él, como mi ley, como persona. La gente lo vota a él, no vota a sus ideas. Él apoyó, él apoyó candidatos en La Rioja y en Tucumán. Perdieron como perro. Yo quería hacer una aclaración, porque me parece que no hay una correlación entre que pierdan los gobernadores, con que la gente no lo vote por las ideas. Yo voy a terminar de explicar. Yo voy a terminar de explicar. Él apoyó solamente a dos candidatos que fueron en las elecciones de La Rioja, a Menem, y a Bussi en Tucumán. Los dos perdieron como un perro. A partir de ahí, él se desligó de las provincias. A toda la gente que dice que va con él, él en ningún momento los apoyó. Los dejó solos. La realidad es que si la gente va y dice, nosotros somos los liberales, o los libertarios, o como se llaman en cada provincia, y dicen, estamos con mi ley, y la gente no los vota, obviamente no vota sus ideas. No, no estoy de acuerdo de que por qué, porque para mí, a ver... Pará, 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 en Santa Fe ganó Cambiemon, y ganó ampliamente. No, no, yo estoy de acuerdo con vos en dos cosas. Primero, de que la gente no lo vota en mi ley, en su totalidad, porque sea liberal y libertaria, claramente. No, a ver, tenemos que hacer una... Pero, dejá terminar, porque yo tengo que terminar. Pero, a la vez, me parece que la gente puede tener ideas parecidas y más cercanas al liberalismo, y decir, bueno, voto a Cambiemos, porque me parece que es, dentro de todo, lo más liberal con estructura en mi provincia. Entonces, no creo que el hecho de no votar al candidato de mi ley en una provincia X, implique que la gente no tenga una carga ideológica por ese candidato. Obviamente, no son lectores acérrimos de Rothbard. No estoy diciendo eso, pero digo, no son anarco-hospitalistas. ¿Quieres que te lo explique? Pero lo que yo digo es que, sí, yo creo que no es solo un voto bronca, sino que también hay una carga ideológica, y una carga ideológica gracias a la explicación que dejó en el llano mi ley, con sus explicaciones, transcribiendo la biografía liberal a cosas simples. ¿Quién ganó en Santa Fe? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién ganó en Santa Fe? Y el Junto por el Cambio. ¿Y en Chaco quién ganó? También, junto por el Cambio. ¿Y en San Luis? También. ¿Y en San Juan? ¿Quién fue el que sacó más votos a nivel nacional en Las PASO? ¿Quién fue el que sacó más votos a nivel nacional en Las PASO? ¿Quién ganó, mi ley? ¿Te das cuenta de lo que decís? Cuando hablas de las provincias, cuando hablas de Cambiemos, decís Cambiemos, no dijiste ni Poggi en San Luis, ni el otro en el Chaco. ¿Puedo terminar de hablar? Cuando vos decís quién ganó en Santa Fe, decís el partido, o la agrupación. En Chaco decís la agrupación. Y cuando hablas de él, decís mi ley. Mi ley es él, es él solo. No tiene nada atrás. Se demuestra... Déjame terminar de hablar. Se demuestra que en realidad la agrupación que lo apoya mi ley no saca votos en ninguna provincia. Pero estás relacionando cosas que bajo mi ley no tienen nada que ver. No, la política la hacen las organizaciones. Yo te acuerdo que la gente vota mi ley por mi ley. Estamos de acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, eso no implica que no tenga un equipo. ¿Pero la gente no lo vota? Bueno, puede ser. La gente vota mi ley por mi ley. De acuerdo. Porque es un mediático. Por la persona mi ley, le llama la atención, le gusta lo que dice mi ley, le gusta cómo se pelea, le gusta los argumentos que da. Lo vota por mi ley. Pero eso no implica que no tenga un equipo. ¿Hasta ahora? Pero no hay relación ahí, digamos. La gente que supuestamente forman su equipo en las provincias no lo vota nadie. Sacar el 4% de los votos. Un equipo a nivel nacional, digo. Un equipo, me refiero a los ministerios que según él ya están trabajando desde ahora. Eso se verá más adelante. Yo digo a nivel nacional. No, no, no. Yo no sé si te lo dije recién o lo dije fuera de cámara. Ahora, las propuestas de mi ley, en su mayoría, en primera generación, como él divide en generaciones, son de carácter nacional, son de carácter fiscal y económica. Yo te voy a hacer una pregunta. No dependen de las provincias. Dependen del Congreso. Mirá. Dejá de reinar, por favor. Entonces, las medidas que él plantea hacer en su primer gobierno, se supone que son, que requieren únicamente al Congreso. No requieren tener gobernadores. Después sí, la reforma que quiere hacer a nivel educativo y de salud, van a requerir, por ejemplo, cambiar la Constitución, dejar que el Gobierno Nacional se encargue de esos temas, que no pasa hoy. Pero lo que plantea en primera generación son cosas que puede hacer sin tener gobernadores. Tampoco mintamos, digamos que sin gobernadores, porque él puede hacer la mayoría de cambios que quiera hacer sin necesitar tener gobernadores. La Argentina es un país federal. Pero eso es cierto, digamos. Lo que hace el Gobierno Nacional es lo que le ceden las provincias. Son facultades que le cedieron las provincias. Por ejemplo, la Defensa Nacional la lleva a cargo la Nación. Que es una potestad que le cedieron las provincias. Antes de que se hiciera eso, cada provincia tenía su ejército. Y las Fuerzas Armadas eran provinciales. Los ejércitos eran provinciales. Entonces, es un país federal que algunas cosas se le cedieron a la Nación. Se manejan desde las provincias. Eso por un lado. Reformas fiscales y económicas. Está bien. ¿Y para eso es que no van a necesitar a los gobernadores? No. A ver, el Congreso lo puede destituir si se ponen pelotudos. Pero el Congreso. Hasta donde yo sé. Y la mayoría. Y vos te crees que los gobernadores no tallan. Hasta donde yo sé. Cuando la gente va a ir el 22 de octubre a votar la boleta de mi ley. Va a tener los legisladores provinciales. Los diputados que representan a nivel nacional esa provincia. Y los senadores. No va a tener mayoría en absolutamente nada. No. Y no va a tener provincias. Pero lo que plantea él. Y que incluso planteó Emilio Campos en una entrevista que es muy interesante. Es que nosotros vamos a hablar de reformas que podamos hacer desde el Ejecutivo. Que implica lo que es la reforma monetaria y fiscal. Y laboral. Una vez que en el 2025 tengamos el apoyo popular. Porque realmente se frenó la inflación. Bueno, esperá. Es lo que plantean ellos. Se frenó la inflación. Hay laburos con mayor poder adquisitivo. Una vez que pase todo eso. Renovamos bancas. Tenemos mayoría en 2025. Y ahí así hacemos. El cambio de la constitución. Todo lo que implique. Lo que no se puede hacer. Si está en minoría. Pero hay una estrategia. Y es lo que mucha gente también está diciendo. Que escucho en redes incluso. Tienes más inocencia que un nene noche de reyes. Acá también. Lo que mucha gente dice es. No sé si se puede hacer. No sé si está bien. No sé si es lo que yo pienso. Pero es el único que tiene un plan estructural. Lo que quiere hacer. Es lo que piensa la mayoría de la gente que lo vota. Es el único que tiene un plan. Yo creo que plan tienen todos. No parece. Porque cuando a Burrich le preguntan. ¿Qué va a hacer con las delix? Le dicen. No, mi ley. Vos no me tenés que decir lo que tengo que hacer. ¿Qué decir? No parece que tenga todos los planos. No, no, no. A ver. Y cuando va Melconian a hablar una hora y media con Fantino. Dice Fido Conduco. Entonces parece que no tienen planes. No, no, no. Melconian cuando habla es... Yo vi todas las entrevistas. Vi todas las entrevistas de Melconian. Vi la de... La que dije recién. ¿Cómo se llama el que va a ser el presidente de la contra del de Emilei? La que dije recién. Sí, ahora. Emilio Campo. Vi la de Emilei. Y los únicos que dan un plan. ¿Te puede gustar o no? Capaz no se puede hacer. Que de hecho me gustaría invitarle al próximo programa a un abogado que sabe respecto a qué se puede y qué no se puede hacer o qué se necesita para hacer cada cosa. Eso no lo sabe la gente. Dice, puedo o no hacer a nivel judicial, a nivel nacional. Pero la gente lo que percibe es que es el único que tiene un plan. El único que sabe lo que tiene que hacer. Mirá, yo no creo que sea así. Es lo que se percibe y es lo que expresan los candidatos. La percepción de la razón subjetiva. Voy a hablar de Massa que es el ministro de Economía actual. La percepción es más subjetiva incluso que las encuestas. La realidad es que el trotskismo tiene un plan. No, el trotskismo también es el trotskismo. Tiene un plan. El Massa tiene un plan. Cambiemos, tiene un plan. Massa tiene un plan. ¿Cuál? No sé, pero preguntale. Pero obviamente que tiene un plan. Pero no lo muestran. Tiene un plan económico y sobre todo Massa tiene un plan de poder. Pero no lo muestran. ¿Eh? No lo muestran. No van ni dicen. Pero vos crees. No seas inocente. A ver. Menem. Escuchame. Menem fue apoyado por el ala izquierda del peronismo. ¿Entendés? Le ganó la interna a Cafiero. Algo que era impensado. Iba a llegar a ser salarioso y revolución productiva. Y en cuanto salió el presidente empezó a decir que iba a llamar a la gente de un jibor. Y se alió con la gente de la UCD de Alzogaray. Y yo lo vi personalmente gente de la juventud peronista que se querían suicidar. Hubo una persona que casi la tenemos que internar. ¿Entendés? Entonces vos decís. ¿Quién es peronista? ¿Tiene? ¿Era peronista? Sí. ¿Quién? ¿Vos? No, no. No, yo no. ¿Pero cómo conociste a esa persona? ¿Pero vos te crees que yo vivo en un frasco de mermelada, boludo? ¿Entendés? Yo conozco gente de todos los colores. Sos como mazlatón. ¿Eh? Sos como mazlatón. Matate. ¿Cómo se llama? ¿Entendés? Entonces, vos decís. No, porque va a ser. Pará que no sabés qué va a ser. No, no. Tiene equipo. Pará que no sabés qué equipo va a llamar. Pero yo no digo que lo vaya a ser y que lo vaya a salir bien. En todo caso, sí, yo lo puedo opinar de manera personal, según mi ideología y mi manera de pensar. Pero digo, la gente, el común de la gente no dice que le va a salir bien. Es más, a veces hacen una encuesta en la calle y dicen, está de acuerdo de lo arizar y dicen, no, a quién vota está mi ley. Entonces, la gente. Lo que demuestra, lo que yo te digo, que la gente lo vota él como personaje mediático y no está con las ideas. La gente lo vota porque percibe que es el único que tiene un plan para hacer algo. Que va a hacer algo. Que no va a dejar que todo su salida y siga pasando lo mismo. Lo que vos, vos lo que tratás de decir es una cosa que no. La gente lo que percibe que es un mediático llamativo, que putea aquí y allá, ¿entendés? Y el plan no le interesa. Porque si le interesara el plan, estaría ganando las gobernaciones. Y no las está ganando. No comparto. Bueno, no comparta. ¿Qué querés que te diga? Pero lo están votando él, no votan las ideas. La gente dice, no, yo voté a mi ley. ¿Y qué querés hacer? No, pero yo le ponen las ideas de mi ley. Y dicen, no, yo en eso no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué votaste? Votaron a un mediático. Vamos a ver qué pasa cuando se tengan que poner frente a él. ¿Por qué votan a mi ley o votan a su armado? Pero a mi ley no lo votan por sus ideas, lo votan porque es un personaje mediático. No, porque no me lo vas a decir. Pero sí, pero... No, bueno, tampoco podés cargarle todo el voto de mi ley, el 30% a un voto bronca. ¿Cómo un voto bronca? Yo no cargué nada en ningún voto bronca, ni nombré el voto bronca. Pero voto mediático es voto bronca. No, voto mediático es voto mediático. No es voto bronca. ¿Qué porcentaje decís del 30% que hay que hay gente que realmente no es anarquista, pero yo liberal? El liberalismo en la Argentina es marginal. El liberalismo se mueve en dos niveles. Sí, y los más académicos no votan a mi ley tampoco. Giacomini, Carrino... El liberalismo oficial es marginal. La gente que ha leído sobre el liberalismo no es masivo. Si en la Argentina existe algo que tiene que ver con la formación que, por ejemplo, es la defensa de la propiedad privada, la gente cree en la propiedad privada, la gente cree en el mérito, la gente cree en el esfuerzo personal y cree en el disfrute del esfuerzo personal. En eso, eso está arraigado en la sociedad argentina y eso... Pero no en todo el porcentaje, no en el 100%. Esos valores no representan el 100%. Pero no estamos en la Alemania nazi donde todo el mundo es nazi o matan. ¿Para vos qué porcentaje la Argentina tiene esos valores? No, no, eso porcentaje, para ser un porcentaje tiene que ser un estudio. Yo es lo que te estoy hablando de conocer la ciudad de Alemania. La gente defiende la propiedad privada. ¿Y esa gente antes a quién votaba? A cualquiera. A la frente izquierda, imagino que no. Pero oíme, ¿con cuánto ganó Cristina? La última elección. ¿Cuánto ganó? La elección en la que gana la segunda presidencia. El 54% de los votos. Y después ganó Macri. Obviamente hay gente de ese 54% que votó a Cristina en el segundo periodo que tuvo que votar a Macri. No me jodan. No, obvio, sí, sí. Y bueno, entonces ¿a quién vota? Y bueno, depende de la situación, la situación económica, la cuestión anímica, lo que pueda enganchar cada uno de los candidatos. Si la gente lo ve interesante o no, o lo llama emotivamente o por lo que sea. Es muy cambiante. Y también tiene que ver mucho la situación del momento y cuáles son los temas que en ese momento están jodiendo. Por eso está, para masa, me parece, vamos a ver cómo se comprueba en la realidad, que esté surgiendo toda esta mugre que está saliendo de Insaurralde y todo lo demás. Porque realmente están saliendo. Salió lo de la PIT y es la numeróloga del banco... Lo de chocolate. Lo de chocolate, todo eso, sale y sale y sale PUS. Gran chocolate este pasó. ¿Entendés? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Además, cuando no tiene argumento, lo que hace es eso. Entonces vos decís, porcentaje, no sabemos. ¿Qué hay que hacer? Esperar la elección. Hasta ahora las elecciones ha habido. Paso que mostraron una cosa. Que más votos sacó fue Milley. Y después hubo elecciones provinciales y la gente de Milley ni figuró. Ni figuró. No, no, está claro. Está claro. Está claro que está... O sea, según las... Y cambiemos a ganado provincias que eran irreductiblemente peronistas. Sí, porque... Poggi le ganó a los Rodríguez A. Porque en las provincias hay un sentimiento más de... de conocer el armado, conocer a la gente, porque, bueno, está mucho más cerca. Que es lo que uno ve a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional eligen entre personas. Quizás no es lo correcto, pero eligen a Milley. Y a nivel provincial eligen armados. Y la realidad objetiva es que Milley, a nivel provincial, no tiene unos armados sólidos. Son armados que hasta hace dos minutos eran peronistas. O que hasta hace dos minutos no estaban en la política. Entonces no son armados que generen confianza para la población. O sea, me está a dar razón de que Milley es él y atrás de él no hay nada. No, yo creo que hay equipo nacional. Creo que hay equipo técnico para los ministerios a nivel nacional. No creo que se haya armado bien en las provincias. Pero sí creo que se puede hacer los cambios que hacen primera generación sin tener equipo en las provincias. Por eso. Sí, hay cambios de primera generación, segunda generación. Salariación y revolución productiva. Esas son pavadas. Después hay que estar en el... Después se tienen que estar en el gobierno. Bueno, hablando de lo que... Disculpame, hay un caso muy interesante para que veas. El caso Córdoba. Córdoba ganó el peronismo. Peronismo que no es genialista. Entonces, mirá... El peronismo que va a apoyar a Milley en la... San Luis es San Luis. ¿Entendés? Tenés la nacional, pero es una provincia. Córdoba es una provincia. Tiene sus características propias. Santa Fe tiene sus características propias. Hablando de Schiaretti, para vos Schiaretti... Bueno, vos no sabés arriesgarte, ¿no? Pero en un balotaje apoya públicamente a Milley... Preguntale a Schiaretti. Bueno, pero es una función de jugar, digamos. ¿Qué pensás que va a pasar? Que la gente no son siervos de la gleba. La gente cuando va a votar. Vota cada una persona, cada ciudadano vota. No, estoy de acuerdo con Mosen. Porque por más que Schiaretti diga apoyo a Milley, la gente que votó Schiaretti no va a votar a Milley como si fueran autómatas. Pero fíjate cuando hay corte de boleta. Estoy de acuerdo, pero digo... Incluso se ha rumoreado de que se le va a dar un cargo en el gobierno de Milley a Randazzo y Schiaretti. Bárbaro. Empecemos a hablar de la casta, entonces. Sí, bueno. No, no, no. Son rumores. Empecemos a hablar entonces de eso. Empecemos a hablar de qué hay detrás de Milley. De hecho, en el debate de vicepresidentes pareciera como que Randazzo ayudó a Villarreal con las preguntas que le hizo. Pareciera. Son suposiciones mías, personales. ¿Qué querés que te diga? Lo que vos pensás. Y lo que yo pienso es que... ¿Vamos a empezar a hablar del debate? No. En el debate estaba Schiaretti, Schiaretti, Massa y Milley. Son tres colectoras de la misma lista. Son tres colectoras de la misma lista.